¡Flippendo! ¡L-L-Lanza tu hechizo Flipendo al interruptor de la pared para abrir la puerta! Flipendo surte efecto en todo tipo de cosas, como este c-c-c-caldero. T-Tíralo, P-P-Potter. Flipendo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esto es un duende, Potter. Les gusta molestar a los magos jóvenes. Ponle de espaldas para completar el desafío. Se mueven rápido y son un incordio. ¡Gracias! ¡Refendo! ¡Felicidades, Potter! ¡Has completado el desafío! ¡Has recogido las estrellas del desafío! ¡Veinte puntos para Gryffindor! ¡Ahora corre a practicar con la escoba! De vuelta a la sala común de Gryffindor, Harry, Ron y Hermione hablaron de sus emocionantes primeros días en Hogwarts. Tenían mucho de que hablar sobre el asalto a Gringotts, el banco de los magos. Pero no había tiempo para detenerse en el tema, ya que Harry y sus amigos tenían que acudir en breve a la clase de vuelo con la señora Hooch. Soy vuestra instructora, la señora Hooch. En la primera lección vais a cruzar volando esos aros mágicos. Con las teclas acelerar y ralentizar, ajustas la velocidad del vuelo. ¿Listo, Potter? Al sonido del silbato. ¡Muy bien, Potter! ¡Muy bien, Potter! ¡Muy bien, Potter! A ver cómo te las apagas, las apagas a más pequeños... ¡Cuidado, Potter! A ver con un poco más de altura... Estos aros serán un reto para ti. 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 Estos aros serán un reto para ti.